En este momento vamos ingresando al relleno sanitario, el basurero municipal de Bahía de Banderas, en donde fuentes extraoficiales informan que encontraron aquí en el basurero aún no definen oficialmente qué es, pero se trasciende que pudiera ser una persona sin vida. También en versiones extraoficiales comentan que pudiera tratarse de un feto, de un feto que vinieron a tirar aquí al relleno sanitario. Le comento, hasta el momento no hay información oficial, ya nos comentan que ya llegó la funeraria al lugar, ya llegaron las autoridades policiacas aquí al lugar, en un momento llegó, hace un momento llegó la funeraria y pues vamos ingresando aquí a la brecha del basurero municipal de Bahía de Banderas, aquí es donde reportan el hallazgo de al parecer una persona sin vida, pero también hay versiones de que pudiera ser un feto que vinieron a tirar aquí al lugar. En un momento le damos más información, esta es la información que tenemos hasta el momento, vamos a acercarnos a ver si alcanzamos algo, ya que pues las autoridades muy herméticas están trabajando, pero vamos a tratar de llevarle esta información en un momento. Vamos al lugar y en un momento le damos más información. Seguimos informándole desde el relleno sanitario de Bahía de Banderas, pues ya en estos momentos las autoridades policiacas, las unidades están bajando, están bajando los de servicios periciales y en estos momentos van a bajar también de la agencia de investigación criminal y de la policía municipal, esos son de la Fiscalía General del Estado. Y aquí tenemos la unidad de la policía municipal de Bahía de Banderas. Está confirmado encontrar un niño, un niño sin vida aquí al interior del relleno sanitario, esto es en Bahía de Banderas, pues estaba dentro del basurero, un niño fallecido, un niño que vinieron a tirar aquí al basurero, pues lo tiraría en algún otro lugar y lo han de haber metido, presume que lo metieron en una bolsa o en algún lugar, para pues cuando pasara el camión recolector de basura, pues recogerlo entre todo el montón de basura y traérselo a este lugar. Relleno sanitario de Simar, de Bahía de Banderas, pues lamentablemente esto pasa en estos lugares. Estamos informándoles desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para todos nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. En un momento les damos más detalles sobre este lamentable caso de este niño, que encontraron sin vida aquí, aquí en este lugar. El relleno sanitario de Bahía de Banderas, el reporte llegó a los servicios de emergencia por parte de trabajadores de aquí, pepenadores de aquí, de este lugar, el relleno sanitario, pues acudieron y encontraron el cuerpo sin vida de un niño. Se desconoce la edad, se desconoce más detalles, ya que pues las autoridades no informan, están trabajando muy herméticamente, pero lo cierto es que aquí en el basurero hubo una persona que encontraron sin vida, un niño, un niño que encontraron sin vida aquí en este basurero municipal. En un momento les damos la información completa aquí en nuestro portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Seguimos informando desde el basurero municipal del relleno sanitario, en donde hace un momento reportaron que habían encontrado una persona sin vida, pues está confirmado de que se trata de un niño que encontraron tirado en el basurero, ya la funeraria está saliendo del lugar, en estos momentos usted puede apreciar la funeraria que va saliendo del lugar, pues aquí del basurero municipal. Esta es la información que le tenemos hasta el momento, esta es la funeraria Ternity la que lleva el cuerpo del pequeño que encontraron tirado aquí al interior del basurero, del basurero municipal de Bahía de Banderas, que tiene a su cargo grupo CIMAR. Pues le comento, allá al fondo es donde encontraron a este niño, se desconoce la edad, solamente se conoce que se trata de un niño, según confirman extraoficialmente algunos trabajadores que estuvieron ahí presentes, descubrieron el hallazgo de este pequeño. Se decía que podría tratarse de una persona del sexo masculino, de una persona adulta, pero pues ya está, extraoficialmente ya confirmaron que se trata de un niño que encontraron tirado aquí en el basurero, en el basurero de Bahía de Banderas. Este es el relleno sanitario, esa es la información que le llevamos hasta el momento, soy José Luis Preciado, informándole para todos nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Ahí al fondo se puede apreciar un poco el movimiento policíaco. Eso que ve usted al fondo es, aquellos vehículos son patrullas que están ahí en el lugar. En un momento le damos más información. ¡Gracias! 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 Gracias.